Hoy, aquí con los tangueros, muéranse de envidia chicas, aquí está cantando el señor Facundo Arana. Para ponerme en forma todo el día fierro sago, quiero tener un lomo como el que tiene llago. Llegué un poquito tarde, aunque soy un buen jinete, los monos de la selva me hicieron un piquete. Se apretó a Romina Jan de la Argentina, de Uruguay, Oreiro y hoy una de Perú. Luchas por la hermandad de nuestros pueblos, ya te chuponeaste medio Mercosur. Yo te llevaría a misiones, tierra de grandes bellezas, de animarse a cataratas y lavate esa cabeza. Facundo Arana toca el saxo, como el ex presidente Bill Clinton. La oportunidad agradezco. Gracias Facundo. De venir a cantar tango, ese bozarrón tan ronco, es mezcla de Walter Olmos, de Bruce Spinting y de Ango. Con la imagen de este pibe, podemos hacer estragos. En vacaciones de invierno, chicos por 10 pesos vendo, el muñequito de Chagos. Fuerte el aplauso para el señor Facundo Arana.